Música De cada 100 mujeres que acuden al Instituto de la Mujer Moreliana, el 42% sufre de violencia psicológica. Dio a conocer Rosario Jiménez Zavala, directora de la dependencia en el marco del Día Internacional de la Mujer. De cada 100 mujeres que acuden al Instituto de la Mujer Moreliana, en el Departamento de Asistencia Social, lo que más sufren es la violencia psicológica, en un 42%. Detalló que un 29% sufre de violencia económica y después le siguen las agresiones físicas y sexuales de las que las féminas son víctima, derivado en la mayoría de las ocasiones por el pensamiento machista de los varones. Lo que pasa es que aún el hombre se siente muy machista, aún no ha comprendido que las mujeres tenemos derecho a tener salud, a tener trabajo, a poder decidir lo que nosotros tenemos determinado hacer. Entonces esto el hombre a veces cuando la mujer trabaja la empieza a insultar porque ve que ella aporta más y él un poco menos. La funcionaria municipal aseguró que el Instituto de la Mujer Moreliana capacita de manera permanente a su personal en las diferentes áreas para brindar un servicio de calidad a la población. Seguir capacitando a todas las mujeres en nuestros tres departamentos de asistencia social, jurídica y de capacitación. Todo esto tiene la finalidad de que las mujeres violentadas aprendan a saber manejar mejor las situaciones que afrontan en su vida diaria y de aprender a exigir sus derechos. Con información de Andrea Fernández Informa, Guasar TV